¡Suscríbete! No digo lo que dices, hablo fuerte, no digo más Soy criticado, pero tus balas me rebotan Me dispararás, me levantaré Antibala soy, sin que perder Fuego, fuego Fuerte soy, apúntame Fuego, fuego Dispárame, y no caeré Yo soy Titánio Dispárame, y no caeré Yo soy Titánio Derríbame, pero eres tú quien caerá más Pueblo y amor, fantasmas Alza tu voz, balos y piedras me romperán Hablo fuerte, no digo más Antibala soy, sin que perder Fuego, fuego Fuerte soy, apúntame Fuego, fuego Dispárame, y no caeré Yo soy Titánio Dispárame, y no caeré Yo soy Titánio Yo soy Titánio Yo soy Titánio Piedra dura, un arma Disparando a los que corren Piedra dura, cristal antibala Dispárame, y no caeré Yo soy Titánio 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 Yo soy Titánio Yo soy Titánio